¡Suscríbete! ¿Aquí? ¿Qué joder tú tienes que estar? Aquí, es que todo es un desorden. Dale, mi hija, que ya tengo ganas. Vamos a traer que te va. No, doctor, no. No, doctor, déjeme tranquila, déjeme tranquila, doctor. Ya la voy a llevar, mamá. Mira todo el desorden que hay en este hospital. Yo tengo que recoger, porque aquí la empleomanía es muy barata. ¿A mí qué me importa? A mí lo que me hace falta es que vayas conmigo para acá. No, doctor, estoy diciendo que no, que voy a recogerlo todo, porque entonces no puedo funcionar bien, no puedo relajarme. Después no quieras, porque después la que quieres eres tú, que eres una locota cuando empiezas en esto. Déjame recoger, doctor. Es más, después venga y yo le aviso, ¿sí? Pero tú, ¿qué haces así? Tú no puedes estar así, tú vas derecho, como siempre te he puesto, siempre. ¿Cuántas veces te he dicho que no te mejoro, ves? Buenas. ¿Qué tú haces aquí? Vengo para el doctor. ¿Sabes qué? Te me sientas aquí, tranquilita. Y tú, ahora mismo, te voy a quitar toda la ropita para verte mejor. No, 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 déjame, no me la quito yo. Así, y ahora, te me vas a acostar aquí. Acostadita y no te me muevas hasta que no regrese y te avise, ¿sí? Ay, está sucia. ¿Sucia yo? Uy, Dios mío, si está sucia, qué sucia. No, 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 espérate un momentico. Yo te voy, yo te voy a limpiar todita, todita, porque yo no voy a pretender sentarme encima de ti con esa suciedad. No. Mejor, mejor, mejor te limpio, ¿sí? Y después me pongo encima de ti. Ay. Eso es lo que voy a hacer. Te voy a poner espiradora por todos los lados. Ay, ay, no, 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 sí, Dios mío, Dios mío, Dios mío, no, no. No, 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 no. ¿Qué, qué, qué, qué susto? No, no. Un ratito, ven, 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 un ratito. Doctor, entiéndeme una cosita. Yo he terminado de limpiar y mire cómo está todo. ¿Y qué me importa? ¿Un ratito, un ratito? No, un ratito no, un ratito para ustedes. Ay, doctor. ¿Qué hace usted aquí? Yo nada más vine a buscar mi ropa. No, no, pero no hace falta que te ponga la ropa. Vamos hasta un ratito. No, 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 pero que ella se vaya. Oye, vete, vete, que me estás entretiendo. Ah, está bien, con muchísimo gusto. Yo nunca he hecho esto, ¿ok? Yo nunca he estado con una paciente en mi vida. Un momentico, antes de que comience el tratamiento, es que yo necesito... ¿Tú no comes ni dejas comer? Necesito ponerle el aspirador atrás. ¿Cómo? ¿Qué? Ay, pasó completo. Oye, ahora te montas tú, oíste, ahora ven acá. Dale, dale. Doctor. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Bueno, papi rico, me relajaré. Voy. Bueno, ay, ¿será que usted me puede atender? Gracias, por favor. Vete, anda, vete, vete. Tendré que seguir aspirando. Niña, ¿cómo están tus asuntos sexuales con tu marido? Bueno, es que yo vengo para que me haga un tratamiento. ¿A ver? Ven para acá, muchachos. Dale para acá. Dale, enseguida. Ya. Yo sabía que tu marido no te atendía bien. Voy para ti. Sí, ven, papi rico. Dale, menina. Dale. Así mismo te queríamos coger. Nosotras somos inspectoras de salud. Y con las pruebas que tenemos, te vamos a acusar con la asociación médica para que no vuelvas a ejercer. No, 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 no. Si yo no he hecho nada malo. No hay ningún remedio. ¿Cómo que no? Y te vamos a cerrar la clínica para que no vuelvas a traquetear con los pacientes. No, no, no. Ya te llamamos a la policía y en cuanto lean la acusación te van a llevar preso. Y no, no habría forma. No hay forma de arreglar esto. No hay forma. Bueno, en ese caso lo único que puede parar que nosotras continuemos con la acusación es... ¿Qué? 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 Que nos deje el tratamiento las dos a la vez, papi rico. ¿Tú sabes qué me ha sorprendido, no? Pero va a ser un esfuerzo muy grande porque yo no he estado con dos mujeres al mismo tiempo nunca. Nunca yo he hecho eso, pero dale. Pero vamos, papi rico. Dale, mi niña. Oye. Dale, arranca, dale. Papi rico va para allá. Papi rico. Le puse a Francisco el paciente de la sala. Cinco. ¿Tú vas también? Claro, claro. Se le cayó el pelo. Pero ya estoy disponible acá. Ya estoy tranquila y todo está limpio. Bueno, que ahí está bien. Voy para allá. ¡Policía! ¿Qué? ¿Qué va a caer a una policía en este momento? ¿Usted es el doctor Chiringo Matasano? ¿Cómo voy a hacer Matasano? Yo curro los sanos. No sé lo que usted cura. No me lleve preso, policía. No, 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 no. Si no es para llevarte preso. Es para que me apliques a un tratamiento. De esos que tú sabes aplicar. ¿Cuatro? Vaya, ahora sí, es verdad que yo nunca estaba con cuatro. Pero bueno, vamos a tratar. ¿Cuatro? Tipo que mira, tiene que compartir. Ay, no importa, ese experto es que... Dale pa' allá, Gustavo. Voy pa' ustedes, caballeros. Papi rico va pa' ustedes. Papi rico, papi rico. ¡Papuera, papuera!